Estilo por arriba, por abajo y por los lados Te pensaba diferente y elegí lo equivocado Pues ni modo, yo ya estoy acostumbrado No era tan importante, a mi ninguna me ha dañado Todo sigue igual, incluso me va mejor El sentarme de la niña que me dice mi señor Que me llama por la noche suplicando que regrese por favor Quiero a todos los bonitos Ahora me miran bien acelerado Los ojos chiquitos pues ando atizado Cadenas que brillan, mi cuello dorado Watch a la morra que traigo a mi lado Es lo que merezco, es solo lo justo No hagan alboroto, ando bien a gusto El que se equivoque, en corto lo ajusto Ahora me miran bien acelerado Los ojos chiquitos pues ando atizado Cadenas que brillan, mi cuello dorado Watch a la morra que traigo a mi lado Es lo que merezco, es solo lo justo No hagan alboroto, ando bien a gusto El que se equivoque, en corto lo ajusto No somos iguales, ya cambio la vuelta Cualquier situación yo la tengo resuelta Solo persevero y alcanzo la meta Y una vez que la tengo, esta nunca se suelta Yo voy decidido por eso que quiero Me enfoco en mi gente y en hacer dinero Puro pa' adelante jamás pongo peros Y mírame ahora la vivo como el mero mero Se callaron la boca con todo mi ruido Navego en la calle escuchando corridos Sin nada de miedo pero precavido De algún envidioso que le juega al vivo Mente relajada, efecto de la miel El dinero es mi vicio, me gusta contarlos de cien La cartera llena y la cuenta de banco también No digo mi nombre pues ya saben quién Mente preparada que nunca la afloja Tengo lo que quiero cuando se me antoja Y tengo a la baby esperando que escojo Otro par de zapatos con la suela roja Ando en lo mío navegando Si son envidiosos ya saben pa' dónde los mando No les doy importancia somos otro rango Ando en lo mío navegando Si son envidiosos ya saben pa' dónde los mando No les doy importancia somos otro rango Ahora me miran bien acelerado Los ojos chiquitos pues ando atizado Cadenas que brillan mi cuello dorado Watch a la morra que traigo a mi lado Es lo que merezco es solo lo justo No hagan alboroto ando bien a gusto Al que se equivoque en corto lo ajusto Ahora me miran bien acelerado Los ojos chiquitos pues ando atizado Cadenas que brillan mi cuello dorado Watch a la morra que traigo a mi lado Es lo que merezco es solo lo justo No hagan alboroto ando bien a gusto Al que se equivoque en corto lo ajusto Hacemos ajuste diga cuándo y dónde Hago una llamada y mi gente responde Salimos de frente pues nadie se esconde Aquí somos locos y yo soy un conde Condenao como el chino paca la gorra de helado Una vas pro shop pero no me han pescado Pues ando al tirante con gente a mi lado Zumbando por la calle porque a mí nada me para Las gafas son oscuras que no me miren la cara El dinero ya es mi amigo porque nada no se para Yo no tengo parecido y ninguno se me compara Me miran dopado allá arriba de un maquinón Tu bien ocupado y tu novia tirando mal font Siempre le contesto yo nunca la mando a buzón Cabrón de qué estás hablando no sé Yo estoy relajado por el THC Así me la vivo si no le gustaba ya sé No compito con nadie no tengo rival Los carros están ahí yo me mantengo neutral Yo pago sin prisa cuando me deslizan la visa por la terminal Por ahí me verán por ahí me verán Llegando a lugares con todo mi clan Una caravana para ese grupo talibán Todos preparados para cualquier plan Se mantienen firmes por nada se van Por ahí me verán llegando a lugares con todo mi clan Una caravana para ese grupo talibán Ahora me miran bien acelerado Los ojos chiquitos pues ando atizado Cadenas que brillan mi cuello dorado Watch a la morra que traigo a mi lado Es lo que merezco es solo lo justo No hagan alboroto ando bien a gusto El que se equivoque en corto lo ajusto Ahora me miran bien acelerado Los ojos chiquitos pues ando atizado Cadenas que brillan mi cuello dorado Watch a la morra que traigo a mi lado Es lo que merezco es solo lo justo No hagan alboroto ando bien a gusto El que se equivoque en corto lo ajusto Y ya te la sabes Es que hay bien Ruiz Los mejores y los de siempre Y pura capilla Records viejo